Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Mami, yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we never love Micrófono Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios Te amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Hasta lo hasta lo infinito, bebé Yo, ay Dios Yo, ay Dios y el amor aventura Winter Steve Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes Si quiero, revelarte que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Palabra es que te desvanez ¡Guau! Si te parece prudente esta propuesta indecente ¡Guau! ¡Guau! Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Que rico How about you and I, me and you, bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Que rico How about you and I, me and you, me 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 and I, me and you You and I, me 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 and I Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un cómodo del amor Has de pensado que de tanto que he orado he satonado a Dios Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres sentido, tú a mi dolor, auxilio cenicienta Pido que compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres sentido, tú a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi Ay, chichi What's it gonna be? Can I tell you? Llora guitarra Llora Perdón Al abismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo, que te adoro Por ti lloro Y si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance, te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Pongo mi fe y corazón Informado Que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha Sospecha que soy un pirata Y robaré su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía 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 No te hagas la lo que es muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y eso les prestaba La mujer que ama Porque Sigues siendo mía 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 Juntos Listen Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es sólo rima No existe alguna herramienta Que es activi No te asombres Si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigues siendo mía Mía, 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 mía Te deseo lo mejor y el mejor soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le diva a tu esposo con risas Que solo estresará la mujer que ama porque sigues siendo mía La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, vea lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Y hoy estoy aquí observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Másate a mí Ok Nadie, na Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Tú a ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie, estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Y ahora este De unaquote Estabando para lahun combo Y ahora está QuLo en laprofón Curio ¿Cómo veras Upp Tentar Qu56 ¡Suscríbete al canal! 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 Fracaso, no, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo Escúchame, es la pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico entero Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guansante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Tú me romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eras la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso el gasto Dime, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it? Golden Rebix Ok Ok ¿Quién eres tú? Parar al diario y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fama elogia leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta y coría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbraban las mañanas Yo también sentí En que ella fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojadas Habla Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Lame con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Julieta Yo también Yo también La amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbraban mis mañanas Yo también Yo también sentí Que ella fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojadas Yo también Yo también Yo también Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merced ¡Wow! ¡Chiche! 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 Yo también La amé Lo mío Fue puro sentimiento Sobrenatural Algo perfecto Yo lo entregue todo Yo también La amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes Tan fuertes Los besos calientes De miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé ¡Ah! ¡Oh! 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 Descubrí sus emociones y milaventuras ¡Oh! ¡Oh! Le entregaría a la luna todo por ella ¡Oh! 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 Un amor imparable todo le di ¡Oh! ¡Oh! Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Soy Barbie Your official love station Baby, baby, how long can I wait for you Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no le han roto el corazón Y no creo en sucesos, y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Y no hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten, ni la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago con amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú, ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos, y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Y no hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul, tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten, ni la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago con amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión de este año Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You can play this one ¿A quién? Gusto yo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Serán blanco, azul Si tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago con amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión de este año Que mueran las novelas de amor No invito a mí, no sé lo que es ternura Y me suena a cancioncitas de amor ¿Cuál es la imagen? Su tristeza, ¿está lo que es ternura Yo tengo el alma en amargura Yo tengo el alma en amargura En tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir, condenado y soy feliz I try to keep my balance, but I still fall But how'd I fall so far, why do you know I swear, girl Wrap inside you, baby, and it's so warm, yeah, yeah, yeah The love without a cause, that leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all the shots I'll give you my heart, girl But you got a promise, prometeme my means Promise you'll hold me, hold me Touch me, touch me, love me Way past forever Más de siempre, escucho las palabras de Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Ooh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pounding Try to swim, but it's like I'm drowning No, life, no, for you, love, oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a promise, prometeme my means Promise you'll hold me, hold me Touch me, touch me, love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings, revolutionary Hey, yo, hold me up I'm gonna talk to her Hey Temo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race When the first line Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You got a promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me, touch me, love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado y te demando Y yo Románticamente Raúl Y llegué con el cacique Y yo por su amor Y yo por su amor Y yo por su amor Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Y yo por su amor Que este abuso se resuelva Y yo por su amor Y yo por su amor Sentimiento Sentimiento De los machos Mujer infiel y traicionera Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad Que tu medicina de amor Y ya no quiero Que muera Yo que me hizo un novio primero Que dolor Corazón Corazón Por una mujer como tu Paso los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que en el reino Así que dame Un billón Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy Y me voy hundiendo Viendo cada paso Viendo cada paso Que tú des Es irracional Es irracional este sentimiento Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Sencillamente usted Amada mía Me vuelve en eso Mi amor alucinante Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy Y me estoy Voy hundiendo Let's go You wanna know me? Santana So nasty Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy Hundiendo Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir De una madre Y la asesina Eres tú Este masoquismo Es rentable Aunque me afecta La salud Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome Puede ir mejor Cuidadito Y te crees Que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía En quién eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Esa maldita guitarra You's a bad girl Para el aire Voy a permitir Tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia Adaptable Que se amorda A esta situación Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome Puede ir mejor Cuidadito Y te crees Que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía En quién eres tú Ah, tú crees Que yo no sé Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad Pero es verdad Que mala Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Sentimiento Sentimiento Que Romeo Ah, ah Bitch Oh yeah Oh yeah Oh yeah No creo en arrepentirme de los hechos, Dios va a no se equivocar Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme no me doble, salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga al momento, que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer, trazo a tempestad llega la calma Mejor me quiero con tu hermana, y las cosas que no puedo ver Tráigame tierra, que se soltó Teodoro ¿Y le gusta mi bachata, mi hijita? ¿Ajá? Teodoro, nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme no me doble, salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga al momento, que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer, trazo a tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y las cosas que no puedo ver Así soy yo, de pie de y de yén A mí nadie me puede vencer Así soy yo, de pie de y de yén A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo invicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de pie de y de yén A mí nadie me puede vencer Yo oro, el pan está buenísimo Y eso Romero, que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo así? ¿Tú te vas a relajar a mí? Ja, ja, ja Quizás no lo puedas comprender, quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer, no quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre, ni se encuentran las cenizas Serán épicos los besos, hoy solo es con tal saliva Llevo dos años pensando, expresando que le hago, ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano, amor enterrado, no vuelve a renacer Intenté exigirle al alma que te amara, amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas, ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado yo No tengo el poder, pobre de los niños, pero no te amo Romeo, es al alma que llega Óyelo Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados, por miedo a herirte fingir Vergüenza que me trae a cabezo De ese amor que ayer fue lumbre, ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos, hoy solo es con tal salida Llevo dos años pensando, expresando que le hago, ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano, amor enterrado, no vuelve a renacer Intenté exigirle al alma que te amara, amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas, ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado yo No tengo el poder, pobre de los niños, pero no te amo Dime cómo le hago, ay mujer En una máquina de tiempo así tal vez Nadie logra mandar al corazón Ay, yo no te quiero causar dolor No te amo No te amo Y lamentablemente sigo siendo el hombre de tu vida Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan, sal de aquí Y no te creo Bonito De perfecto No me puedo encasillar, me arrepiento Del pasado y voy a curar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, que feeling, mami Oye, que feeling, mami Yo me quedo, mami Yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al despertar Yo me quedo, amor, yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado Me haga un deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Yo me quedo, amor, yo me quedo Te quiero ayudar A ver quién más provoca carcas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inheros Despiertas Sarcasmo En la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti, de mí Y que mal es la mente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser ni a ni tuya, pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas, señalan, se ríen así sin piedad Pero son amores, ingenuos, despiertan el sarcasmo en la vecindad Porque aparentemente, ella es feliz, y se hablan de frente, de ti y de mí Y que vales la lente, la careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos, en un circo de amor Tu príncipe otra vez De aquí Y le gusta mi bachata, mi guita Suena lo que yo voy Porque aparentemente, ella es feliz, y se hablan de frente, de ti y de mí Y que vales la lente, la careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos, en un circo de amor Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida, que no me acaba de matar Jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió, mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza, y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo, y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez She won't forget Romeo Ella no dio despedida, ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió, mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza, y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo, y el beso que no le di Con este mambo Y el beso que no le di Y el beso que no le di Es la epitome de la destrucción Tal parece que mi amor crece, pero tú desvaneces y no ofreces tu amistad sin otra excepción Dice que hay otro hombre, que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por ti, vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Uh You are the one You've been the one from the moment I've seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you're drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo a mi que lave en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mi Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí I'm No exists No 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 No